Por un video que se subió a la red social YouTube, los estudiantes del Comunal de Versalles denuncian a la administración el mal estado de su institución. Un video publicado por el canal YouTube de la Institución Educativa Comunal de Versalles denuncia el mal estado de la infraestructura física de la institución, especialmente de la sede principal. El video que fue subido hace pocos días recoge imágenes del mal estado en que se encuentra la institución. Describe que aunque la alcaldía municipal conoce la situación, no se ha hecho nada hasta ahora para mejorar las condiciones en las que los estudiantes deben recibir sus clases. Cabe recordar que la comunidad educativa en varias oportunidades se han manifestado sobre esta situación, especialmente de la sede principal. Desde el año pasado se han reunido con el secretario de educación y miembros del consejo municipal para denunciar la irregular situación. El portal oficial invita a compartir el video para que se conozca de la precaria situación. Se denuncia que se carece de espacios y recreación, unidades sanitarias, restaurantes escolares en muy mal estado y aulas que se están cayendo. Se encuentran agrietados, especialmente los de secundaria y algunos de primaria. Miembros de la comunidad exigen que el alcalde de Magangue, Marcelo Torres, se pronuncie sobre esta denuncia.